Oye cómo va Oye cómo va Es que parece huepa Oye cómo va Qué pasa Oye cómo va Qué, qué, qué pasa Oye cómo va Qué pasa Oye cómo va Qué, qué, qué pasa Oye cómo va Qué, 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 qué Oye cómo va Qué, 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 qué Oye cómo va Oye cómo va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!